Con la llegada de la pandemia a nuestro país, la Universidad de Costa Rica tuvo que repensar cómo articular las experiencias virtuales para el aprendizaje en el menor tiempo posible. Esta tarea fue más sencilla gracias a la labor que venía realizando la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el 2018, a través de un plan de adopción de aprendizaje híbrido. La Universidad y la Vicerrectoría de Docencia ya tenían algunos planes y bases en estructura y soporte tanto técnico como pedagógico para poder implementar la virtualidad. La implementación de la virtualidad estaba dando en iniciativas pequeñas el plan de adopción de aprendizaje híbrido o de blended learning, como se menciona en inglés, tiene diferentes fases, entre ellas poder tomar en cuenta a los diferentes actores de la Universidad de Costa Rica. Eso estamos diciendo de que son los directores, las comisiones de docencia, los coordinadores de cursos, los docentes, los estudiantes y cierto sector administrativo que también tiene contacto con esta implementación de la virtualidad. Todos los actores involucrados se capacitaron a través de talleres, charlas y videotutoriales. Se contó con el apoyo de la Facultad de Medicina, Protea de la Facultad de Educación, el Centro de Evaluación Académica y la Escuela de Ciencias Políticas y Lenguas Modernas. Este plan de adopción híbrido ha sido bastante ambicioso. Bien reconocemos que es una primera fase que se está dando. Tenemos cerca de 8.000, 9.000 docentes en la Universidad de Costa Rica, tenemos cerca de 45.000 estudiantes y todos se ven involucrados en este plan. Al momento hemos logrado llegar a unos 4.000, 4.200 docentes. Tenemos más de 8.000 cursos en la plataforma y hemos logrado observar nuevas estrategias, uso de algunas de las tecnologías que ya contamos con mediación virtual. Hemos también observado cómo los docentes se sienten más cómodos. El desarrollo de este semestre definitivamente sigue siendo un reto, pero es mucho más llevadero que lo que fue el primer semestre. El trabajo también ha integrado a las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. Para ello, realizamos charlas con directores y directoras de todas las sedes y recintos divididos por áreas de conocimiento, como mencioné anteriormente. Después hicimos capacitación en la utilización básica de la plataforma y también tuvimos contacto con estudiantes e interacciones para conocer cómo es que ellos se sentían y cómo están viendo la virtualidad a través del Instagram de UCR Virtual. También este plan, pues lo que hemos hecho es la primera fase, que hay que reforzarla. Es importante siempre seguir trabajando con las autoridades universitarias, las comisiones de docencia, pero también tenemos que dar paso a la fase 2, donde empezamos ya a ver unidades académicas que se empiecen a empoderar más de lo que es este proceso de virtualidad. Por medio de METICS y el Centro de Informática, se realizó un fortalecimiento de la plataforma institucional mediación virtual, aumentando su capacidad al doble con respecto al 2019.